¿Qué tal? Bienvenidos a Diario Nero Labrego y a una nueva entrega de videoblog en el que os voy a mostrar un poco algunos de los cultivos que iniciamos este año, que pusimos por primera vez. Ahora mismo estáis viendo uno de los pimientos que puse este año, es el escorpión giallo, que es un pimiento picante, es un pimiento, es un chile que tiene un nivel de intensidad de picor de un 8 sobre 10. Ya veis que la planta está espectacular, está muy bonita, con un buen porte y está cargada de pimientos, como podéis ver aquí. La tengo dentro del invernadero. Lo que pasa es que no sé si estos pimientos llegarán a madurar, porque ya estamos a finales de septiembre y tendrían que ya tener más de un pimiento el color amarillo que lo caracteriza. Pero bueno, confío en que las temperaturas que están pronosticando para la próxima semana, pues que van a ser bastante altas, pues ayude a que estos pimientos maduren. Hay que tener mucho cuidado incluso en el manejo de los pimientos, porque ya os digo, pican mucho. Y incluso, bueno, pues si lo tocamos y después acercamos los dedos a los ojos, pues nos puede provocar alguna que otra incomodidad, nada agradable. La intención de cultivar este pimiento, pues yo la tenía para realizar determinados productos ecológicos, pues para tratar algunas plagas y así que espero conseguir algunos ejemplares y después también habrá que probarlos. A mí me gusta bastante el picante, pero este va a ser un nivel superior al que estoy acostumbrado. Y eso que los de padrón cuando pican, pican de verdad también. Hay alguno que se las trae, pero creo que no llega al nivel de este escorpión. Bueno, pues nada, ya veis que la planta está muy chula y que al final conseguimos pimientos. No ha sucedido lo mismo, pues con la otra variedad, la variedad de chocolate, de un habanero que tenía, que bueno, ese no ha hecho flor, pero no llegó a fructificar. Pero este ya veis que está muy chulo. Bueno, ahora voy a enseñaros también otro cultivo que puse este año, que estoy probando a ver cómo va y cuáles son las condiciones de cultivo que mejor se adaptan a mi zona y os lo voy a mostrar ahora. Así que nada, vamos con ello. Bueno, y aquí tenéis el otro cultivo que también inicié por primera vez este año. Es cúrcuma y ya veis que, bueno, pues está crecidita y hay bastantes ejemplares germinados. De hecho, pues ahí hay una, dos, tres, cuatro, cinco plantas. Bueno, necesita humedad. Y la verdad es que en algún ejemplar que estoy viendo que, bueno, están las hojas un poco secas y esto yo creo que es por falta de humedad. Me despisté. Aunque tengo el riego por goteo, lo tuve desconectado durante unos días y, bueno, pues en el momento en el que suben mucho las temperaturas, aquí también está en el invernadero, también lo nota. Pero bueno, yo creo que las plantas están bastante bien, a pesar de este pequeño inconveniente de estas hojas que están un poquito dañadas por la falta de agua. Pero bueno, estas plantas pequeñitas pues están creciendo bastante bien y nada, vamos a dejarlas aquí en el invernadero. Vamos a protegerlas bien del frío y a ver qué tal evolucionan durante este invierno porque yo creo que hasta el año que viene no vamos a poder recolectar nada porque están muy jovencitas. Así que nada, estoy contento porque tenía ya ganas de... Ya tuve jengibre y ahora pues me apetecía tener cúrcuma. El jengibre, bueno, se dio mejor en maceta que fuera porque no lo planté en el invernadero. Eso fue un pequeño error. El de la maceta no se dio del todo mal. Y esta cúrcuma sí que la tengo dentro del invernadero y bueno, pues a ver cómo evoluciona, qué tal se va dando. Ya os lo mostraré en una nueva entrega del videoblog cuando recolecte alguna planta. Estoy pensando que probablemente alguna a lo mejor pues la trasplanto a una maceta pues para probar un poco el cultivo, pero bueno, no lo sé. Todavía tengo que estudiar el tema. Aquí no está nada mal aunque ya sabéis que yo tengo el invernadero abierto y por lo tanto a lo mejor sí que tengo que poner una protección mayor pues para que no le llegue demasiado frío aunque creo que con la protección del invernadero que es más que suficiente. Pero bueno, habrá que ir viéndolo. Habrá que seguirlo más de cerca. Bueno, pues ya veis que los cultivos nuevos pues van evolucionando. Nunca se deja de aprender aquí en la huerta. Hay que ir probando nuevos cultivos y la única forma de comprobar y de aprender es arriesgándose, plantando, viendo qué hacemos bien, qué hacemos mal y como siempre digo que se aprende más de los errores que de los aciertos. Así que nada, a ver cómo se da la cúrcuma. Bueno, pues ha sido todo por el videoblog de hoy. Ya sabéis que os hablo desde Galicia y nada, daros las gracias por seguir los vídeos y ya sabéis que si os apetece dar un like y compartirlo, pues será genial. Para mí, pues es una gran satisfacción porque así, bueno, el canal va creciendo poco a poco y vamos siendo más en la familia. Así que nada, un saludo de Juanjo desde Galicia aquí en Diario tu Nero Labrego.